No me gusta, no me gusta lo que he pasado aquí ya sé No me gusta sentirme, sé, a mí me vives a mirar No me gusta nada más, soy feliz, soy feliz No me gusta vivir así, así, así como si no lo estuviera Mandándome palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, gallándome la voz de la hermana los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta vivir aquí enano, no me gusta lo que he pasado aquí ya sé No me gusta sentirme, no me gusta ser inocente, cuando tú eres a mi lado No me gusta matar las horas, ser feliz y no soy feliz Convertirme tan solo, en un fantasma amante de todos Tendiendo tierra al mal friar No me gusta vivir así Así como si no lo quiera, así como si no estuviera Mandándome palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándome la voz de la hermana los dos Asumiendome un caso perdido Me sumo de las dos mitades Me sumo de las dos mitades Me cumple de las manidades La luz abriendo ese camino, para dar olvido a la sanidad Me sumo de las manos duras de arañar la arena Me sumo de las manos duras de arañar la arena Me sumo de las manos duras de la hermana los dos Asumiendome un caso perdido Me sumo de las manos duras de la hermana los dos Asumiendome un caso perdido Me sumo de las manos duras de la hermana los dos Asumiendome un caso perdido Si se siniestra Pero el otro año